Nos va a poner el mismo ejemplo, Ayaz, ahora un rapero, él agarró a un menor también que le pidió una foto, no, le pidió una foto, yo pienso no son formas de responder a una gente, tú eres famoso, te expones a que la gente te pare, si no, no seas famoso y levántate a las 7 de la mañana a trabajar como todo el mundo, que yo no me tengo que levantar a las 7, pero, ¿cuál es mi contra? Que la gente me pare y me pide foto, pero no tengo que aguantar un jefe, ¿sí me entiendes, Icaria? Entonces, llégale, a él le están acosando unos niños, una foto, él reacciona de forma agresiva, pido perdón, ah, no, sus fans, es que ya lo están justificando, pido perdón, te perdonamos, pero JC Reyes ha pedido perdón y no lo perdonamos. No, 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 lo han matado, lo han matado, es que lo están quitando de festivales, oye, pues ya está. ¿Por qué tú crees que...? Me entiendes, me entiendes, ¿por qué? Porque el público de él son femeninas, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Él canta mucho para las mujeres y, gracias a Dios, él tiene mucho apoyo de los tigres, que no le van a dejar caer, él va a seguir siendo el número uno en España, llévate de mí, que no de mentira.